Una pregunta de Jonathan Pacheco Bienvenidos, yo soy Neoyak y estoy respondiendo preguntas de suscriptores Buenas amigos, primero que nada, buenos videos, sacas y segundo, lindos ejemplares de gallos Deseo hacerte una pregunta en cuestión de envíos ¿Se necesita algún tipo de caja de transporte de envíos? Si, efectivamente, requieres una caja especial para lo que vas a enviar Incluso cuando envías por paquetería cualquier objeto, te piden una caja debidamente preparada para lo que vas a enviar Pregunta de creadora, creo, ¿cómo puedo hacer envíos? Bueno, ¿cómo puedes hacer envíos? Dependiendo de tu zona y a donde quieras enviar, depende de muchos factores Y mencionas hoja de Zagarpa Si, Zagarpa te da algunos permisos que te ayudan a enviar tus animales Dependiendo de qué tipo de animales quieras enviar, obviamente Cuando se trata de estos animalitos, todos aquellos que tenemos registro en Zagarpa Podemos enviar a otras zonas Por ejemplo, en algún momento Primera Plus hacía envíos de estos animales en sus autobuses por debajo de ellos Donde van las maletas Y te pedían, obviamente, el permiso de Zagarpa para enviar este tipo de animales A lo mejor nosotros pensamos que, pues, un pollo o un gallo no tienen ningún requerimiento Pero, pues, se debe de hacer, ¿no? Porque algunas autoridades o algunos servicios como Primera Plus Te piden el permiso de envío Y, bueno, no en todos lados, pero sí Primera Plus ¿Yo cómo hago mis envíos? Bueno, pues, yo tengo aquí, este... Lo que viene siendo la oportunidad de enviar a Puebla por la terminal Oro Oro tiene también ya la sección de paquetería que se llama Oropack Y ellos no te piden permiso, simplemente envías tu cajita Debidamente sellada para el animal, lo entregas Y, obviamente, aquí aclaro algo que, tanto Primera Plus, Oropack Te mencionan que el animal no debe de viajar a un destino mayor a 8 horas ¿Por qué? Porque abajo hace calor, se puede deshidratar y se puede llegar a morir Ojo en eso Entonces, yo para enviar a Puebla tengo dos opciones Enviarlo por Oropack, si el cliente lo requiere A ciertas zonas que no puedo yo ir personalmente Y a Puebla, 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 Terminal Capu Lo puedo entregar yo personalmente Obviamente, cobrando viáticos Otra forma de enviarlo Y ya lo entrego personalmente También puedo enviar a Ciudad de México Porque, pues, la terminal de Ciudad de México Me queda de este lado Entonces, lo puedo enviar Igualmente lo puedo enviar a, como se llama, a zonas del estado de Morelos Porque yo pertenezco al estado de Morelos Y me puedo mover en el medio de transporte público Pero si tú quieres hacer envíos en alguna paquetería Obviamente, bueno, no sé si seas de este país Pero obviamente no puedes Ninguna paquetería Esta feta, FDX, DHL Hace envíos de animales vivos o muertos ¿Qué me refiero con animales vivos? Antes de que salga un vato ahí y me diga Pues ni modos que envíes animales muertos Esta feta, FDX, HD Te manejan la frase animales vivos o fauna viva Porque se refieren a que sean animales de carne y hueso O incluso algún objeto que tenga vida O pueda tener vida No se admiten Pero ellos te lo manejan como animal vivo No te dicen gallo vivo, gallo muerto No, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque sé que dos o tres personas van a decir ¡Ay! Pues ni modos que me mandes el gallo muerto ¿Por qué? Porque en algún momento también ya Por ahí salió ese temita del animal vivo Y nos faltó el abusado que dijo esa tontería Pero bueno, continuamos La caja, ¿yo qué cajas uso? Yo uso cajas transportadoras de gallos Yo como ocupo, tengo gallos miniatura Pues ocupo cajitas chicas para enviarlos Transportarlos Obviamente con sus debidos agujeros para que respire Y como te digo O sea, ya depende de qué cosa tengas este Cerca, tú puedes hacer tus envíos Cabe aclarar que cada central de autobuses También tiene sus parámetros No se confíen Yo por ejemplo En la Cristóbal Colón no puedo decir lo que hace la oro Porque la oro pues tiene paquetería y si te deja enviar gallos La Cristóbal Colón no te deja enviar gallos Tienes que viajar tú con el gallo Y uno diría, no, no, pues este Yo pago el boleto y allá lo entregan Allá van a recogerlo No, tienes que Si tú vas a llevar algo abajo Tienes que pagar viaje Este viaje Y ir tú Personalmente no puede viajar el animal solo Eso te lo dicen Es algo que yo por eso les digo Quieren enviarse a Ciudad de México Te cobro tanto Pero porque voy a tener que ir viajar yo Y regresar yo Pierdo mi día de trabajo Y como se llama Y pues tengo que ir y viajar La mayor parte del tiempo me la paso en el autobús Entonces yo si les digo Sabes que es tanto por enviártelo A cierta terminal Te lo entrego en terminal Y bueno Ya cada quien Pasa lo mismo con la oro La oro pack Igualmente como se llama Primera plus Entregan solamente En como se llama En terminales Este En terminales Efectivamente Por ahí Hay gente que ya se dedica A hacer envío de este tipo de animales Porque tienen carro Y les conviene Por ejemplo hacen rutas Y hacen cierto día Sabes que el lunes es algo de De igual la paso aquí Paso acá Paso acá Entregando animales Y hay gente que se Como se llama Que se dedica a eso Que igualmente puedes Este como se llama Contratarte con ellos Por facebook Por los grupos de facebook O de whatsapp Y yo no lo hago Porque ahí es algo Que yo si Pues se los digo a los clientes A lo mejor si te lo llevan A lo mejor no te lo llevan Yo no los conozco Yo nunca he enviado con ellos Una vez que yo entrego el animal Ya no es mi responsabilidad Si no te lo entregan O se les muere Ya no es cosa mía Entonces yo siempre les digo Yo te lo puedo enviar a tal lado Si tú conoces a este fulano Adelante Me pasó una vez Que un cliente de Taxco Y digo cliente Porque ya es un cliente Me hizo llevar el animal A México A Ciudad de México Pero Él quería hacer el envío Por primera plus Porque no podía venir Y me hizo entregárselo A cierta persona Yo se lo entregué a la persona Y llegando allá La persona me estaba comentando Que fíjate que Él quería que yo se lo enviara Por primera plus Pero no están Admitiendo ahorita envíos Entonces tengo que Llevárselo en el autobús Y yo le dije No pues Perdóneme A mí nada más me dijo Que se lo entregara yo a usted Entonces el señor se lo tuvo que llevar Entonces el chavo Tuvo que pagar todavía más Más pasaje Porque pues tuvo que ir hasta allá Irse y regresar ¿No? El muchacho Entonces pagó más viáticos Entonces este Yo sí te sugiero que investigues Con tus centrales de autobuses Igual mucha gente también Está haciendo Como convenios Con la gente que trabaja En las centrales de autobuses Para que ellos Te arregles con el conductor Con el chofer Y te lleve el animal Ellos Porque ellos también Tienen un espacio En la cajuela En donde pueden llevar sus cosas Y entregarlo allá Y tú les pagas a ellos El viático El pasaje Y pues ya te lo llevan Entonces Esa es la cuestión Yo les Te sugiero eso bro Igualmente Pues cada quien Tiene la oportunidad Yo ahorita No he hecho envíos De hecho me estaba Alejando un poquito He mantenido a mis animales Aquí Y he vendido externamente Pero no me he dedicado A vender al 100% Bueno Espero que eso responda A tu pregunta Jonathan Pacheco Yo soy Nojack Esto es Credero Castro Hasta la próxima Adiós